Lo importante de esta celebración fue que hubo presentaciones de grupos autóctonos del municipio. Y con música llanera se celebró el Día del Campesino en el norte de Casanare. Estamos en Paz de Ariforo. Muy importante, de verdad, porque no se olvidan nuestras raíces, nuestros campesinos que son los que nos producen todo el alimento del campo para traerlo al pueblo. Y yo como hijo de un campesino, también como campesino que fui, pues estoy contento de estar participando, de venir a cantarles también unas canciones, porque eso hace parte de la recreación de todos los campesinos que vienen a exponer sus productos y a disfrutar de este día tan interesante para ellos. Me inspiró el campo, donde me crié, donde nací. Y pues, nada, lo que más lo inspira a uno es poner en el alto el folclore llanero y representarlo. Dándole para adelante con todo. Esto no es un trabajo fácil, pero tampoco imposible. Hay que meterle, como en toda profesión, el sentimiento, el corazón y tratar de hacer las cosas cada día mejor, de mejor calidad. Llevando siempre un mensaje de llano y de humildad. Resaltando lo que uno ha sido con los valores campesinos. Y hoy día, celebrando el Día del Campesino, y gracias a Dios he gozado del reconocimiento y el aprecio de la gente, que es lo más importante. No se pierda la visita, no este domingo, sino cualquiera, porque Wilson Durán hace entrevistas muy interesantes. Consigue que uno esté cómodo y que le diga de pronto hasta más de lo que quería. La visita con Wilson Durán Durán. Domingo, 9 de la mañana.